Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, Silvina. Estamos en un salón donde aquí se puede develar en las próximas horas la alegría de muchos o de alguno y la frustración de muchos. Estamos en la sala de sorteos de la Lotería de Córdoba, donde esta noche se va a realizar el último de los sorteos anticipados del Gordo de Navidad. Y la semana que viene, la semana que viene, el gran Gordo de Navidad. Estamos con el contador Juan Oyer, el gerente de Lotería. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le está? ¿Cómo están ustedes? Con gran expectativa, me imagino, mirando qué va a pasar, qué va a ocurrir esta noche cuando se haga el sorteo de estos premios anticipados que ustedes han desarrollado a lo largo de esta campaña del Gordo de Navidad. Así es, la verdad que muy contentos porque ya llegamos al último sorteo de compra anticipada, el décimo segundo, y con, bueno, sorteos de 500.000 pesos esta noche, 5 sorteos de 50.000 pesos, y bueno, hemos repartido, la verdad, 4 autos, millones de pesos, y esperando el sorteo final del próximo miércoles con 30 millones de pesos que salen sí o sí, que es lo más importante. Bueno, ese es el dato, ¿no? En una sala que imaginamos habrá cantado en alguna oportunidad grandes premios, ustedes están con esa ilusión, que algún cordobés o algún otro argentino que ha comprado en otra provincia este producto que se vende en todas las provincias, pueda gritar finalmente con alegría este premio. Así es, por supuesto, si es un cordobés mejor, ojalá que sea un grupo como muchas veces ha sucedido de varios compradores, pero bueno, muy contentos porque hemos tenido una muy buena respuesta del público apostador, realmente el producto ha sido muy bueno, con un precio accesible, viste, con 400 pesos vos participás del sorteo de todas estas compras anticipadas, y por supuesto en el sorteo final de los 30 millones de pesos, o sea que con poca plata podés tener la ilusión durante mucho tiempo de ganarte un importante premio. Y bueno, los ganadores realmente hemos tenido, están muy contentos, todos nos felicitan por la calidad del producto, y bueno, estamos avanzando en eso, gracias a Dios. ¿A qué hora es el sorteo esta noche del anticipado, del último? El anticipado esta noche es cuando termina el sorteo ordinario de la loteria, aproximadamente 21.30 se hace el sorteo de la compra anticipada, y después que termine ese sorteo se hace la anticipada. ¿Y hasta qué hora la gente tiene tiempo de llegarse a una quiniela y decir, me gusta el 4.21? Su agencia, amigo, usted puede ir hasta las 20.30 y comprar un billete, pero eso es importante lo que vos estás diciendo, porque cualquier número que a vos se te ocurra, lo vas a tener en su agencia, a no ser que esté vendido. Claro, porque antes uno buscaba la boleta, el billete pre-impreso, ahora el billete están todos en la nube, y vos lo sacás por la máquina. O sea, si vos querés cualquier número, lo buscás en tu agencia, la agencia lo tiene, a no ser que esté vendido. Si está vendido, ya no, o por ahí tenés algunas fracciones. O sea que eso es algo muy bueno, porque vos como agenciero le podés ofrecer la gama de los 100.000 números a cualquier apostador. Bien, y la semana que viene, por supuesto, todos los cordobeses tienen la gran oportunidad también de participar por los 30. Sí, 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 todos los que han comprado, compra anticipada, y los que han ganado de la compra anticipada, pueden seguir ganando el premio mayor, o alguno de los otros premios que se hacen por extracción. Y como te dije, los 30 millones salen sí o sí, o sea, se sortea hasta que hay un ganador del premio. Bueno, Ayer, muchísimas gracias, felicidades, feliz Navidad, y esperemos que sea con una alegría muy grande para algún cordobes. Así es, así va a ser, seguro que va a ser para la felicidad de algunos o algunos cordobes. Así que muchas gracias a ustedes por el apoyo que nos han dado. Bueno, muy amable. Juan Ayer, gerente de la Lotería de Córdoba. Yo recuerdo que estaban haciendo el pocito, la vaquita, ahí en Crónica Matinal para comprar el número. Tenés hasta las 20.30, Eduardo Galfe, para hacer la compra, no te olvides. Y desde aquí, desde este puesto de exteriores, quiero saludar a Horacio Di Franco, también a Santi Villarroel, nuestro camarógrafo, a Mario Patti, que está ya de vacaciones, a Tavo Tejeda, que también ha participado de este móvil a lo largo del año también con la cámara, a todos ustedes que han hecho posible el trabajo aquí en Crónica Matinal y la última reflexión. ¿Cómo vamos a extrañar todo esto? El saludo para ustedes y feliz Navidad. ¡A cruzarlo de dos! Claro que sí.